Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el mundo, Maray Televisión. Bueno, seguimos dirigiéndose por Callejón de Almagro hacia la rienda del río. Cristian, bueno, cuéntanos antecedentes en relación a este programa de patrullaje nocturno que se ha incrementado durante esta época de pandemia. Por supuesto, el tema de seguridad también es algo bastante importante también para el municipio, sobre todo en esta época, ¿o no? Sí, absolutamente. Bueno, para el municipio, tanto como para nuestro alcalde, para la municipalidad y para la dirección de seguridad pública. Este tiempo de pandemia sin duda ha significado un nuevo desafío para la dirección de seguridad pública. Hoy día los vecinos, la ciudadanía en general también demanda mayor seguridad y por lo tanto la labor preventiva que tiene nuestro programa hoy también nos ponemos a disposición de la ciudadanía con todo nuestro equipo. Y durante todo este tiempo hemos estado patrullando durante todas las noches, los fines de semana también con mayor presencia y sobre todo apoyando distintas labores de seguridad, pero básicamente desde la prevención. Y hoy hemos estado con distintos vecinos, sobre todo con mucho diálogo con los vecinos, conversando con los vecinos y ellos son los que también nos van indicando y dando las sugerencias de cómo están funcionando ciertos sectores de la ciudad. Eso es importante, Cristian, porque este trabajo que realizan ustedes es un rol preventivo, que sin duda es importante porque hay mucha gente que confunde muchas veces este rol que están cumpliendo ustedes. Absolutamente, de hecho la labor de seguridad pública es de carácter preventivo y hoy entendiendo que estamos en un momento complejo y distinto, también estamos haciendo esta labor de apoyar en labores de seguridad, sobre todo los mayores llamados que tenemos tienen que ver con fiestas, con oídos molestos en distintos sectores y es transversal, más o menos en toda la ciudad. Y por lo tanto estamos cumpliendo esa labor, sobre todo esperamos y para nosotros como municipalidad que la ciudadanía se sienta tranquila, pueda dormir tranquila, es fundamental. Y por eso esperamos que esta labor sea, ojalá sea lo más funcional posible, comprendiendo además que efectivamente pasan ciertas cosas después del toque de queda. Y el llamado es a que los vecinos efectivamente cumplan con el toque de queda, no se puede circular después de las 10 de la noche y en eso nos encontramos con vehículos circulando o con gente en fiesta, además en comuniones sociales donde se juntan un número importante de gente y hoy día la prevención es fundamental y esa es una labor de todos. ¿Qué le parece que se realicen este tipo de patrullajes nocturnos? Bueno, bueno, porque a través de él se surge la prevención, que es lo más importante. No alcanzan a ocurrir los delitos porque el hecho de que ya alguien esté fiscalizando va a minimizar que se comita un delito. Eso es importante. Sí, correcto. Desde su visión de vecina que ya vive, me contábamos hace mucho tiempo acá, ¿cómo es la situación acá? Bueno, es un barrio tranquilo, igual ha pasado por altas etapas, yo me crié acá desde la adolescencia, por lo tanto, si bien había afectado mucho el consumo de drogas, pastabases, qué sé yo, pero hasta hace unos años igual me no me opo, entiendes, se ha minorizado. También un barrio antiguo, por lo mismo era muy tranquilo en sus años, porque era gente, todos eran parientes, todos se conocían, pero hoy día hay más gente nueva, los niños hoy día son adolescentes, traen a sus amigos y bueno, se han ejecutado ciertos tipos de problemáticas, pero se han logrado subsanar a través de estas mismas prevenciones. Es verdad, carabinero cuesta que llegue, pero también se comprende el espacio que ellos tienen que, el área que ellos tienen que tomar es amplia, sobre todo a nosotros que nos corresponde la población, los carabineros de Pedro Longay. Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión.